¿Cómo andan amigos? Parece que estamos con bastante quilombo de fondo, no sé si por la derecha o por enfrente a la derecha también, pero bueno, vamos a tratar de cubrir lo mejor posible de todo lo que tenemos acá atrás, que es ESP, tenemos Engon, tenemos varias otras cosas, así que síganme los buenos. Como de costumbre, ESP, del lado derecho, como entrás al bus, tenés las guitarras súper inaccesibles, que no podés tocar, que en teoría están vendidas, y que no sé quién coño va a comprar esto para tocar, porque para realmente yo qué sé, la verdad, hay algunas son hermosas, como si vamos a las de arriba de todo, las tres primeras, son bárbaras, esta de acá también espectacular, ahora ya esto, qué querés que te diga, gastarte tanta guita en una guitarra de este tipo, el que tiene la plata y no sabe qué hacer, espectacular, pero digamos que hay algunas que son increíbles, miren esta, este es un espectáculo, un espectáculo, directamente. Y después hay otras que, bueno, son cuestión de gustos, pero las dos que estaban ahí, maravillosas, realmente, incluso esta también, esta es increíble, muy linda la madera, muy lindo el color, la terminación, todo, la verdad, espectacular. Después de este lado tenés otras guitarras que son Signature, te piden que no las toquen, son guitarras de mierda estas, realmente, son guitarras de 1300 dólares, 1200 dólares, y te piden que no toque las guitarras, realmente, te tendría que estar agradecido si le metés una mano encima, este, pero bueno, en fin, qué le vamos a hacer. Acá tenés todo lo que es también línea Signature, que generalmente son guitarras baratas y tenés algunas que son más caras, como por ejemplo, esta de acá, según la guitarra va a tener diferentes precios, pero digamos, hay algunas que son baratas, otras que son más caras. La de Ron Wood, por ejemplo, la que tenés allá arriba, la de Ron Wood, esta, está casi 3000 dólares, si es una viola, más cara, Signature, pero más cara. Y después hay otras que son violas de 2300, menos de 2000, etcétera. Acá obviamente tenés las LTD, que son la gama baja de ESP, de, uy, ya no sé lo que estoy hablando. Gama baja de ESP, y después nos pasamos a todo lo que es acústica, electroacústica, hasta Camine, forman parte de la misma corporación y por eso están en el mismo bus. Esto, como les suelo decir, la hasta Camine hay algunas realmente que están increíbles, y otras que son caja de, básicamente, de manzana. Pero hay algunas que realmente son increíbles, es cuestión de realmente conocer los modelos, saber buscar, y después tenés algunas estándar, digamos, todas las que tenés acá abajo, son muy buenas guitarras, si, sin ser super, pero super caras. Algunas pasan los 3000 dólares, si, pero después tenés por 2000 dólares y cosas por el estilo, muy buenas guitarras. Acá tenés más LTD, realmente, por si a alguien le interesa esto, a mí las LTD realmente no me dicen nada. Como le digo a todo el mundo, generalmente, mira, si te querés comprar una ESP y no te alcanza, y bueno, eh, LTD es la solución que tenés, pero no son una ESP, ok. Están lejos, muy lejos de serlo. En detalles estéticos, en construcción, en calidad de materiales. Si bien algunas son hermosas, como esta, sí, o esta, tenés que tener en cuenta que los materiales de los que estamos hablando están lejísimos, pero lejísimos de los de una ESP de las buenas. Y en el precio se nota, porque tenés el de por ahí, te cuestan un tercio. En la pared contraria tenemos algunos bajos, también, alguna que otra guitarra, pero bajos, más que nada. Y como verán, la mayor parte del bus de ESP son las LTD, o lo ocupan las LTD. ¿Por qué? Porque es, obviamente, lo que más se vende hoy en día. De este lado tenemos también, de esta pared y de la pared de enfrente, amplificadores y pedales Engle. Ya, ustedes vieron que hice varios demos de amplificadores Engle. Algunos me gustan más que otros. El Richie Blackmore realmente suena muy bien, que es el que tenemos acá. Sí, este suena realmente muy bien. Después hay otros que tienen un sonido medio alemán, súper comprimido, pero hay algunos que andan realmente muy, pero muy bien. Eso se los mostramos por si hay alguien que les interese los amplificadores Engle. Veo que sacaron una fuente para alimentar pedales, que obviamente por el tamaño no es gran cosa. Muy bien, básicamente con eso ya les mostramos lo que hay en este stand con ESP, con su versión más barata también de LTD. Vimos Takamine, vimos un poco de Engle con los pedales que tienen los amplificadores. No hay mucho más que hacer por acá, así que nos vamos para otros lados. Gracias por ver el video.